hay un común denominador en los nuevos productos de las diferentes marcas esto es que los productos serán probablemente eléctricos y con carrocerías estilo tipo coupé en esta ocasión quiero presentarte al nuevo audi q4 sportback e-tron vamos con este vídeo como les hice mención los fabricantes están poniendo su mirada en los vehículos sportback fastback o carrocerías estilo tipo coupé crossovers teniendo además una característica muy particular que estos productos hacen parte de la familia del segmento c una familia intermedia para llegar a muchas más personas aparte de todo esto las marcas están apuntando por vehículos 100% eléctricos el audi q4 e-tron sportback llegará a algunos mercados a finales de este año 2020 antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos del q4 hablaremos de seis pilares fundamentales estos son plataformas diseños motorizaciones versiones y precios seguridad y su nivel de equipamiento arranquemos miremos su plataforma el q4 está desarrollado principalmente sobre la plataforma mf del grupo fosvagen esta es la plataforma exclusiva para la carrera de vehículos 100% eléctricos de este grupo las siglas mf del grupo fosvagen significan algo así como plataforma modular de propulsión eléctrica esta plataforma mf trajo consigo una de las apuestas tecnológicas más grandes actualmente en la industria de los automóviles ya que se consolida como la plataforma más tecnológica actualmente en el mundo y esto precisamente porque con la implementación de la misma el grupo implementa microprocesadores en los procesos de construcción de estos vehículos de esta manera las asistencias a la conducción las computadoras y los sistemas electrónicos han sido sustancialmente mejorados el audi q4 e-tron o e-tron es un sub crossover totalmente eléctrico de cuatro puertas presentado en el salón de ginebra del año 2019 inicialmente se presentó como un modelo concepto y nada o poco en cuanto a diseño respecta se desperdició de ese vehículo concepto hablemos en este momento de diseños empezando sobre la utilidad de este vehículo tenemos una longitud de 4 metros 590 milímetros un ancho de un metro 900 un alto de un metro 610 estas características lo posicionan precisamente entre el audi q3 y el audi q5 la capacidad de su au respectivamente son 530 litros hablemos en este momento del diseño como expresión visual su frontal se ve como las versiones sportback de vehículos anteriores a esta línea de vehículos 100% eléctricos pero si notamos la singularidad de esta persiana o parrilla no vamos a encontrar grandes espacios para entradas de aire estas parrillas en la marca son comúnmente conocidas como single frame en los costados de la misma encontramos faros matriz led por los costados su silueta es más parecida a un audi q8 el cual desde esa versión rompió el molde de vehículos parecidos a los del mismo grupo fosvagen ya que desaparece la línea contorno lo que encontramos generalmente en estos nuevos diseños es el estilo tipo crossover pases ruedas los cuales están diseñados en todo el contorno del producto si golpeamos estas piezas pueden ser fácilmente reemplazadas está sin lugar a dudas es una tendencia de muchas marcas me parece muy interesante el audi q4 y tron los costados se ven voluminosos y unas caderas bastante prominentes las ventanas tienen un concepto de amplitud y habitabilidad donde la luz interior sea lo más importante estoy notando además que aunque esta carrocería es estilo tipo fastback o coupé su sacrificio de espacio está meramente en el baúl y no en las cabezas de los ocupantes de la segunda fila de asientos con esto se soluciona este problema de la habitabilidad en ese espacio las luces traseras también es un concepto muy importante y bastante interesante en este producto y como pueden notar casi todas las marcas están haciendo este contorno de diseño luces integradas en todo el conjunto y directamente también en la cajuela en el q4 guardan la identidad precisamente de esta marca hablemos en este momento de sus motorizaciones aquí tenemos motores sumamente especiales para ser precisos con todos ustedes dos motores eléctricos que sumados son 225 kilowatts alrededor de 306 caballos de potencia aquí podemos notar que un motor en cada eje propulsará este producto de aquí con sistema de tracción 4 acelerando además de 0 a 100 en tan solo 6.3 segundos su velocidad máxima es limitada electrónicamente a 180 kilómetros sus baterías son de 82 kilowatts hora ofreciendo una autonomía aproximadamente de 450 kilómetros hablemos en este momento de versiones y precios hasta el momento no hay nada claro frente a los precios pero se calcula un precio aproximado a los 63 mil euros 70 mil y 75 mil dólares para eeuu aunque la apuesta del audi q4 y tron sportback a mediados del año 2022 hablemos en este momento de su nivel de seguridad la seguridad en el grupo fosfagen es uno de los puntos más fuertes de estas marcas en audi se presenta un paquete de seguridad bastante completo lo más básico son sistemas de frenos con abs fd y va control de tracción control de estabilidad repartidores vectoriales de torque de forma independiente a la rueda evitando pérdidas de potencia teniendo además la facultad de repartir el sistema de tracción dependiendo el tipo de terreno contamos con múltiples sensores cámaras con visión 360 grados vista de pájaro sensores de punto ciego más tráfico cruzado trasero sistema de frenado autónomo hacia adelante con detección de peatones animales y ciclistas detección de líneas en carril y centrado en las mismas sistema de cruz control adaptativo semi autónomo con stop y go esto es para detener la marcha total del vehículo si el vehículo de adelante frena y retomar la marcha nuevamente teniendo un rango de velocidad crucero en los 160 kilómetros por hora como pueden notar hablar de seguridad en vehículos de última generación es una constante ya que cada marca está poniendo lo mejor de sí para el futuro de estos nuevos productos hablemos ahora de su nivel de equipamiento contamos con audi virtual cockpit que hará display de gran formato con función de realidad aumentada el sistema de info entretenimiento incluye una pantalla táctil de 12.3 pulgadas orientada hacia el conductor claramente se incluye android auto más apple carplay y el sistema de sincronización de dispositivos proporcionados por la marca el interior se siente sencillamente limpio dinámico y ergonómico en cada uno de los detalles el sistema de aire acondicionado es automático de dobles zonas con una zona independiente para la segunda fila de asientos la cujinería es tipo cubo con paletas a los costados tanto en las espaldas como en las piernas dependiendo la configuración tela de alta resistencia o cuero según sea la elección del futuro dueño de este audi q4 e-tron sportback en definitivo el audi q4 sportback e-tron tiene un diseño y un concepto arriesgado pero estrictamente necesario en este siglo esperemos pronto su llegada a todos los mercados amigos de youtube fanáticos de los autos recuerden esto fue autos full primer vistazo digital audi q4 sportback e-tron no siendo más y como siempre nosotros nos vemos en una próxima ocasión déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te pareció este nuevo concepto audi q4 sportback nos vemos vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.